Muy bien, llegamos a la sección del día miércoles y en este día la lección nos muestra un tema realmente importante para el enriquecimiento de nuestra fe. Pero antes de estar en la lección de este día quiero recordarles a todos aquellos que puedan, quieran y deseen obtener los audios, los videos de el pastor Feli Cortés que es la lección de escuela sabática grabada en audio y en video que tal vez usted lo va a querer tener en su auto, quiere verlo en su video, bueno en su video, en su televisión o tal vez en la computadora. Busque allá abajo, va a encontrar un link donde usted lo puede ordenar, sea a nivel nacional en los Estados Unidos o a nivel internacional en cualquier parte del mundo. Recuerde, tengo algunos regalos para algunas personas que los pidan, estamos comenzando este trimestre y creo que esta lección es una lección de colección, pues va usted a recibir mucha bendición con la lección de este trimestre. De tal manera que la lección de este día nos presenta lo que es el reino final, oiga bien, el reino final, o sea el último reino de todos los reinos de esta tierra hay un reino. Dice la Biblia en el libro de Daniel que Dios levantará un reino que nunca jamás será destruido y en este día de la lección, hablando de este día, nos dice claramente que entre otras cosas la Biblia es un libro acerca de la historia, pero no es un libro de historia, o sea, la Biblia habla acerca de la historia, pero no está limitado a ser un libro de historia como cualquier otro libro, de hecho la historia está escrita a favor del quien está en el gobierno, según el gobierno así adaptan la historia, de tal manera que está corrupta la historia original de la vida histórica. Sin embargo, la Biblia se presenta claramente como la historia verdadera. Dice aquí, habla de sucesos pasados y los usa para presentar lecciones espirituales. Estos eventos del pasado nos enseñan verdades sobre el modo en que hemos de vivir aquí, la vida, aquí y ahora. Como por ejemplo, nos manda como referencia al libro de primera de Corintios en el capítulo 10, el versículo 11. Recuerden que estamos estudiando la vida, la experiencia de Job, todo esto que le pasó a Job, todo esto que le pasó a los hijos de Job, todas estas tragedias, dificultades y grandes problemas que en su momento ellos creían que era Dios el que le estaba ocasionándola, podemos ver que puede pasar también a los hijos de Dios. Escucha lo que dice aquí. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En otras palabras, esta historia del pasado, la historia del presente, la historia del futuro y también lo podemos ver lo que será en el futuro. Es claramente son cosas que fueron escritas para usted y para mí, para que nosotros que hemos entendido las escrituras podamos ver que tanto el pasado, el futuro, el presente, lo que sucederá en el futuro le pertenece a Dios. Dios tiene el control. En el término teológico que se usa como escatología, tiene que ver con los estudios de la parte histórica de los relatos bíblicos, que tiene que ver con el pasado, con el presente, con el futuro y también con el único futuro al final. Aquí podemos ver que la Biblia es el único libro. Dice no habría nada más. Si fuera la historia de Job fuera escrita, fuera el único libro que tuviéramos, dice aquí no habría nada más que esperar porque hasta donde podemos ver después no hay nada más. En otras palabras, si estuviéramos limitado a tener solo el libro de Job, ahí terminaría la historia, pero no. Nosotros podemos ver claramente que Dios tiene trazado todo, toda la vida en el futuro. Por ejemplo, vamos a ir al libro del profeta Daniel en el capítulo 2 y el versículo 44. Aquí está hablando del estatus de Nacodonosor, que se acuerdan la cabeza de oro, los pechos de plata, el diente de bronce, las piernas de hierro, todo esto. Dice aquí, y en los días de estos reyes o estos reinos, hablando de los dedos de los pies, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿A qué reino se refiere eso? ¿A qué tipo y estilo de reino? Pues al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De tal manera que hay un reino final, un reino verdadero que no será jamás destruido, no pasar de un gobierno a otro. Este es el verdadero reino que usted debe de servir en esta tierra mientras espera ese reino. Ahora, en este mismo libro, en el libro de Daniel, en el capítulo 7, nos encontramos con algo más impresionante todavía. El versículo 18 dice así. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. O sea, los súbditos de ese reino, que es usted y soy yo, tomaremos ese reino que lo recibiremos y será para siempre. Ese reino no será dado a nadie más. Dice aquí, el gran plan de redención dará por resultado el completo restablecimiento del favor de Dios para el mundo. Vimos a un mundo caído por el pecado, destruido, la maldad, el pecado, todo eso destruido. Pero este reino eterno del cual habla el profeta Daniel es un reino que no tiene fin. Allí morará Dios, le veremos cara a cara. No habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento. Sigo leyendo. El favor de Dios para el mundo será restaurado. Todo lo que se perdió a causa del pecado, no solo el hombre, sino también la tierra, serán redimidos. Y será la morada eterna de los obedientes hijos de Dios. De tal manera que todo será restaurado. Dice aquí, el libro de Job terminó con su muerte. Las buenas nuevas para nosotros y para Job es que el fin del libro no es el fin de la historia. Interesante, me gusta esa palabra. El fin del libro de Job no es el fin de la historia. ¿Por qué? Es claro porque tampoco es nuestra historia que termina allí y nuestra muerte tampoco será el fin de nuestra historia. De tal manera que hay un reino final, un reino eterno que nos espera a usted y a mí y a todos aquellos que aman la venida de ese reino. Aprendamos que nos enseña la lección en el día jueves y descubramos que nos dice en este día de la lección con el tema que es la resurrección y la vida. Veamos de qué se trata en este día de la lección. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!